La franquicia de Five Nights at Freddy's está llena de misterios y datos interesantes, y los libros no son la excepción. Es por eso que en este video veremos datos y curiosidades más curiosas de la historia de Nexi, Drowning y Mimic, las tres historias que conforman el sexto libro de los tales From the Pizza Plex. Pero antes de empezar te recomiendo seguirme en Twitter, donde comparto cosas de Five Nights at Freddy's, videojuegos y hablo de otros temas. Este video es una colaboración con Lemmy, quien se ha encargado de recopilar las diferentes curiosidades que veremos en este video. Te recomiendo seguirlo en Twitter, pues ahí sube contenido interesante que te puede gustar. Los links estarán en la descripción, así que veamos qué sorpresas nos esperan en estas increíbles historias, sin más que decir, comencemos. Número 1. En la primera historia, Nexi, es la primera vez en los libros donde un protagonista menor de edad tiene un sádico final. Pues al final de esta historia, Astrid la pequeña niña es brutalmente asesinada, su piel es arrancada de su cuerpo y puesta en un endoesqueleto. Así que al final la Astrid que vemos no es más que un endoesqueleto que posee la piel de esta niña, o posiblemente Astrid haya poseído ese cuerpo y ahora su alma viva agónicamente dentro de él. Número 2. Curiosamente, esta historia es lo contrario a la historia de To Be Beautiful de los Fazbear Frights. Pues en esa historia, Sarah se enfocaba en la belleza exterior y eso la llevó a su fatal destino a manos de Elanar. Mientras que en esta historia, Astrid se enfocaba en la belleza interior y aún así, por mala suerte sufrió casi el mismo destino que Sarah. Número 3. En esta historia vemos que aún existe el árbol de Storyteller, por lo que muy posiblemente, la causa de que Nexi fallara es debido a que el árbol la corrompió. Como curiosidad adicional, dentro de la historia se nos menciona que Nexi posee un vestido azul, sin embargo en la portada podemos ver que era de color verde. Número 4. La premisa de Nexi tiene varias similitudes con la película de Megan, pues tanto Megan como Nexi son muñecas de compañía para los niños muy costosas, que pueden hablar y jugar con ellos. Además, ambas se anunciaron el mismo mes, lo cual causó que el fandom hicieran memes comparando ambas historias. Número 5. En la segunda historia, Drowning, hay un gran misterio que rodea a la niña ahogada que aparece como antagonista, dado a que nunca se nos revela su identidad. Algunos teorizan que puede ser Cassidy, esto debido a que se menciona que es el espíritu de una niña que falleció hace muchísimos años. Aunque esto no está confirmado. Como dato adicional, el aspecto fantasmal de esta niña se asemeja mucho al de la niña del aro, ambas con ropa blanca y largo cabello negro. Número 6. En cierto momento de la historia, Cara, la protagonista, dice que la ilusión en la que está metida se parece a la de un videojuego, y que para salir de ella tiene que salvar a la princesa, quien sería la niña. Esto puede ser una referencia a Princess Quest, el juego arcade que podemos encontrar en el juego de Security Breach. Número 7. La tercera historia, The Mimic, es precuela de la historia del Storyteller, sin embargo tiene algunos errores en la continuidad. Uno de ellos es la edad de Edwin, el protagonista de esta historia, la cual no encaja muy bien con lo que se dice en la secuela, pues en Storyteller se dice que ha trabajado para Fazbear durante 30 años. Pero esta historia ocurre en los 80, cuando Fazbear era exitoso, ya que Edwin trabaja haciendo endoesqueletos para ellos. Por lo cual Edwin no trabajó durante 30 años con Fazbear, sino 40 años, pues el PizzaPlex no se crea hasta mínimo 2025, 40 años después del éxito de Fazbear. Número 8. La forma en la que Mimic mata a dos de los ingenieros es basada en las órdenes que Edwin le daba a su hijo. Siendo uno de los ingenieros metido en un armario así como David guardaba su ropa, y el otro en la nevera, tal y como David dejaba las sobras allí. Esto demuestra que Mimic no hace estas cosas por gusto, simplemente ve a las personas como simples objetos sin importancia, mientras sigue el comportamiento que fue aprendiendo. Como dato adicional, la forma en la que David abraza su peluche es imitada por Mimic, la cual es la pose que hace Burntrap en Security Bridge. Número 9. La descripción de David, el hijo de Edwin, es muy similar a como luce Gregory, lo que ha hecho teorizar que es por eso que Mimic tendría a Gregory como su favorito. Pues le recordaría a David, esto daría un significado mayor al final del DLC de Five Nights at Freddy's Ruin. Número 10. Uno de los trajes que Fazbear le envía a Edwin es el de un perro amarillo. Este traje sale en los epílogos de los Tales from the Pizza Plex, incluso se teorizó que sea este traje con el que fue creado Burntrap. Otro traje es el de un caimán, lo que ha teorizado que quizás este traje es el que usaba Andrew en los Fazbear Frights, pues él usaba una máscara de caimán. Número 11. En el epílogo de este libro, se nos revela que Kelly tiene un padre que es detective. Esto ha ocasionado algunas teorías, como la posibilidad de que Larson sea el padre de Kelly. Aunque esto es complicado que sea verdad, pues en los Fazbear Frights se nos dijo que Larson solo tenía un hijo varón llamado Ryan. Por lo que puede ser que Larson tuviera otra familia, o que simplemente, Kelly sea hija de algún otro detective el cual aún no conocemos. Número 12. En esta historia se nos revela que hubo más modelos de Mimic, pero que estos fueron descontinuados debido a un accidente, el cual imitaron de mala manera causando que sean peligrosos. Lucia dice que Mimic pudo ver algo parecido al juego de las escondidas, y que por eso Mimic usa esas tácticas de atraer gente como si todo se tratara de un juego. Y bueno, eso ha sido todo por este video, espero que les haya gustado. Si fue así, no se olviden de dejar su me gusta. También, pueden compartir el video con sus conocidos, eso me ayudaría mucho. Además, no se olviden de dejar sus comentarios al respecto de este video, me interesa su opinión. Les recuerdo que pueden seguirme en Twitter, ahí subo cosas sobre Five Nights at Freddy's, videojuegos, dibujos y otras cosas más. También está disponible la opción de miembros del canal, donde puedes apoyar al canal de una forma más directa. Eso ha sido todo por este video, cuídense y hasta luego. ¡Gracias!